Y desde la Universidad de la Cumbia Sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará Yo no aguanto lo que me hiciste morena Ya no lloro, ya no duermo esperando tu regreso ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, dime dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise y siempre te querré ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, ven ya vuelve otra vez El grupo es... Me duele el corazón de tantas penas Por favor, dame un doctor Y que vuelva mi morena La extraño día y noche sin cesar Y al pensar que está con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Cuando volverás ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, dime dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise y siempre te querré ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven ya vuelve otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!